entonces ahora sí con un inventario más despejado podemos dedicarnos a la creación de los módulos que nos hacían falta para bajar en mayor profundidad no sé tú pero ahorita me están vibrando los auriculares por las pulsaciones que está dando esta planta de energía no me había dado cuenta de eso antes sabes el módulo de profundidad de mk2 del traje brown titanio por cinco litio por dos y cianita por tres litio por dos por aquí deberíamos de tener genial litio por dos titanio por cinco que hay justamente cinco unidades aquí y la cianita debería de estar acá arriba que la acabamos de colocar por aquí uno dos y tres piezas listo qué tanta profundidad a es verdad cómo voy a mejorar si todavía no tengo el módulo uno sabes no me termina de convencer esa pared de ahí algo me dice que no cuadra bien del todo con las estructuras de que ya estaban por defecto en el juego las estructuras se ven mucho más gruesas más resistentes y esa parecía aparece como si fuera de aluminio realmente se ve muy muy frágil no no venía para acá venía a sacar el módulo del traje brown no sabía que no podías caminar sobre los vehículos módulo de profundidad mk1 aquí está profundidad actual 900 metros y creamos con toda confianza el mk2 que dice no dice nada profundidad actual mejora la profundidad segura la inversión máxima segura de inmersión al máximo entonces sólo es un módulo de profundidad del traje brown o mira nada más sólo es un simple módulo de profundidad del traje brown pensé que que sería mayor qué tanta profundidad me dio yo me imagino que unos 1500 metros quizás ya que vimos que la profundidad mayor es alrededor de 1400 metros 1700 metros ah es bueno saberlo entonces que hay más profundidad aparte de 1400 eso es agradable eso es agradable antes de retirarnos hay que sacar todas las botellas de agua porque ya salieron sólo que no tenía espacio y es verdad necesitamos ir a buscar las piezas del cyclops es lo que estaba viendo hace rato en la wiki y menciona que hay varias zonas para encontrar las partes del cyclops el bosque de setas es uno alrededor de la aurora es otro y dice que al este de la isla montañosa la isla montañosa es donde normalmente nos vamos a farmear litio y diamante entonces dice que al este de la de la isla montañosa también podemos encontrar casi todas las piezas del cyclops el único detalle es que menciona que está custodiada todas esas piezas por un leviatán y por varios tiburones estos grandes tiburones rocosos algo así los llamó porque mira si yo me vuelvo a aventar a ir a la planta de energía prácticamente ya estaría avanzando en la historia final del juego y eso que no le hemos hecho caso a las cápsulas de la radio cómo es posible que ni siquiera hayamos vivido el evento de supuesto rescate y yo ya ando en las profundidades de la lava conviviendo con los guardianes de ahí creo que era el dragón no sé qué así que eso eso no es correcto estamos haciendo las cosas mal también me hace falta comida es verdad pues ya que sólo vamos a explorar no me molestaría irme así tal cual como estoy vámonos así llevamos el cuchillo de todos modos como ves dejamos unos cuantos botiquines no vamos a llevárnoslos así los botiquines están bien simplemente cazamos un pescado necesito un pescado cualquiera no importa bueno cualquiera mientras lo pueda cocinar porque si no lo puedo cocinar de nada me sirve vamos a llevarnos dos ese aerosaco ven conmigo ya está y por aquí había visto otro allá está no va no huyas no huyas listo dos aerosacos comemos uno y el otro lo guardamos para el camino que se va a echar a perder pues sí ya sé ya sé que se va a ir estando bueno se va a ir echando a perder con el paso del tiempo pero no va a pasar demasiado para que lo devoremos en cuestión de segundos lo vamos a devorar nos vamos a ir con el cimo porque con el traje para aún no es necesario ya que vamos a investigar las piezas es que si no me pongo a buscar el cyclops ahorita difícilmente lo vamos a construir después yo creo que vamos a hacer una parada en la cápsula necesitamos hacer una parada y en la cápsula para dejar unas cuantas herramientas y solamente llevarnos unas pocas cosas ya que vamos a revisar alrededor de la aurora a ver si es verdad que hay unas cuantas piezas antes de irnos a al este de la isla que te mencioné y quiero aprovechar para escanear a los leviatanes que están alrededor de la aurora es un poco arriesgado y es por eso que quiero dejar cosas en la cápsula porque porque si muero no me gustaría perder pues mis herramientas que ya les he dedicado baterías que ya pues han llevado un poco de tiempo conmigo entonces no me gustaría desperdiciar las tan feo bueno el mini bosque de algas y nos acercamos a la cápsula mira aquí siguen las baterías increíble también tenemos mucha sal aquí hay tubos de corales todavía para hacer agua aquí el huevo este de tiburón que no nos llevamos alguna taquilla que esté vacía estas dos están vacías me gusta esta vamos a dejar dos botiquines quizá dos botiquines vamos a dejar dos botellas de agua el pez curado lo dejo el cuchillo como ves lo dejo también el reparador la cortadora láser el constructor de hábitats simplemente me voy a quedar con esto esto para maniobrar que lo de hecho lo quiero en el número 2 y esto es todo lo que vamos a necesitar espera mi pescado a medio comer dámelo porque ya se está deteriorando dónde está el trasero de la nave aurora hola carajo dónde está la aurora se ha ido corriendo ya no está la aurora ahí está bien entonces es para allá a ver a ver ya llegamos un bosque de kelp que está justamente aquí en la parte trasera de la nave y es lo que estábamos buscando estaría bien explorar por nuestra cuenta ahí está el sonido que estaba buscando eso me confirma que ahí está el leviatán qué hacemos primero buscamos las piezas del simod o escaneamos al leviatán yo creo que que por el leviatán no dónde estás yo me acuerdo que la primera vez que escanea este tipo me ocultaba aquí entre el filo de las rocas oh sí puente del cyclops que esta cosa no la tenemos ya si el puente ya lo tenemos puente del cyclops aquí hay más cositas pero claro esto un botiquín no me conviene tomar o qué es eso motor del cyclops ya se ve muy oscuro lo sé a ver vamos a aprender un poco de luz aquí estamos justo en el trasero de la nave mira quiere decir que el leviatán está un poquito más a la derecha es la única pieza del motor que me dieron ah no ahí hay otra esto es chatarra aquí se ve que hay mucha chatarra material desguasable no sé tú pero yo creo que las piezas restantes del motor están aquí con el leviatán vamos a ver carajo el ambiente este oscuro no me ayuda mucho hombre joque estoy chocando se escucha más fuerte señorito leviatán mientras no me caiga del cielo como lo hizo el dragón en aquella ocasión todo está perfecto wow ¿dónde está? no lo veo recuerda que si no ves a tu enemigo tú sales perdiendo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? esa cosa me puede devorar de un movimiento por eso soy tan precavido wow me espantó la sombra aquí está motor del Cyclops pues dice que ya tenemos el motor ¿en serio? me gustaría abrir mi PDA pero sería una locura abrirlo por aquí ¿dónde está? ahora resulta que no veo nada esto no era parte del trato ¿sabes? ¿por qué tenía que venir ahorita de noche? no veo nada vamos a salir de acá hay que seguirnos moviendo estamos en una zona muy peligrosa la linterna no alcanza a abrazar bien ya está amaneciendo hombre no me puedo mover ahí está ya ves él tampoco me había visto es que te digo la noche wow fíjate que la generación de estas criaturas es un poco rara porque es como si solamente su torso fuera algo tangible aquí en el juego y el resto de cuerpo y el resto de cuerpo es como si no existiera porque no puedo escanearle ni la cola ni pues nada a partir de la mitad del cuerpo no le puedo escanear nada tengo que apuntarle exactamente al torso para ser tan grandote tienes mucha agilidad no 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 te vas a alejar de mí ven acá ten cuidado con la cara rayos se mueve mucho está peor que la sirenita eso es quieres agarrarme de frente no hay que manuevrar hacia la derecha va a dar un giro brusco ahí va a seguir girando cincuenta y siete sesenta setenta ochenta noventa cien no lo perdamos de vista hay que alejarnos tranquilamente vámonos 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 gracias por su cooperación joven comenzaba a pensar que ya no estaba y que era un alucín mío pero ya tenemos al rape leviatán escaneado motor del cyclops ya lo tengo entonces perfecto ya tenemos el plano completito y vámonos a salvo a leer la descripción del leviatán porque es tan capaz que se viene para acá por eso me traje este para maniobrar porque si no traes este es muy probable de que te devore y no sobrevive si te agarra o se te come de una muy bien muy bien muy bien base de datos formas de vida alienígena coral fauna por aquí carnívoros debería de estar en carnívoros curvador dientes de acechante crustápodo crustápora no está aquí que raro leviatanes acá está caminante marino leviatán que sería el mosquito gigante que yo le digo se llama caminante marino leviatán bueno fantasma leviatán joven ¿en serio ya escanea leviatán joven? ah joven claro pero no escaneado al grande me imagino fantasma leviatán joven este gran depredador se ha adaptado para vivir en aguas profundas y sistemas de cueva oscuros atacando a cualquier cosa en su misión de seguir creciendo o es como el jueguito este de agar.io donde te comías otros puntitos y crecías de tamaño la suave membrana externa y el cuerpo alargado permiten una navegación superior en entornos de cuevas estrechas muestran algunas similitudes con otros depredadores parecidos a anguilas en el área sin embargo el fantasma leviatán ha cubierto sus púas eléctricas en su torso interior con una membrana tensa y transparente que ofrece una maniobrabilidad superior dieta en su estado juvenil este leviatán se alimenta de herbívoros más grandes y de miembros desafortunados de su propia especie muestran una notable tasa de crecimiento que es insignios de detenerse ¿en serio? crecen infinitamente lo que sugiere que deben abandonar sus áreas de incubación antes de que crezcan demasiado y se introducen en aguas más abiertas ah entonces para escanear al más grande deberíamos de ir al borde del mapa ¿te acuerdas donde me asustó uno de estos? creo que era el adulto debemos de ir para ya escanearlo aquí está el portarecifes leviatán la cosa esta grandota que normalmente anda por ahí nadando y acabamos de escanear al cegador leviatán las especies de clase leviatán son organismos enormes enormes pero transparentes es lo que te digo es como si solamente esta parte de ellos fuera lo tangible esto ya a partir de aquí para acá no lo agarra el escáner y te atraviesa también entonces quiere decir que es como un adorno se podría decir sus organismos enormes en la cima de sus respectivas cadenas alimenticias esta especie es un cazador coordinado con sentidos altamente desarrollados mandíbulas poderosas este leviatán es capaz de atrapar a su presa con cuatro poderosas mandíbulas y llevarla al alcance de sus fauces la presión simulada excede la resistencia del aplastamiento de un simod ecolocación el rugido profundo emitido por el cegador a intervalos regulares es efectivamente un sonar si puedes oírlo el cegador te puede ver ¿en serio? pero ahorita yo lo estaba escuchando y el tipo no me veía ni yo a él era de noche ninguno de los dos nos estábamos viendo perfil el especimen escaneado mide 55 metros de largo ah el que escaneé mide 55 metros ¿te imaginas una cosa así? 55 metros de largo observado dando vueltas alrededor de su presa y atacando desde atrás esta criatura es casi todo músculo muy poco cerebro sin moral solo músculo sinapsis y dientes nota motivacional enhorabuena por acercarte lo suficiente para escanearlo y vivir para ver los resultados evaluación amenaza extrema evitar a toda costa lo sé pero pues tengo que tener todas las cosas ¿sabes qué? no hay ningún no hay ningún logro en subnáutica ya me fijé en los logros y no hay ningún bendito logro que diga escanea todo o sea refiriéndose a los animales las plantas lo cual me parece demasiado extraño ya que normalmente siempre suele haber un logro que te está forzando a conocer todo y cada detalle del juego y en este caso que es un náutica hay que escanear muchas cosas tú pensarías que lo más lógico sería que te ponga también un objetivo de bueno un logro en este caso de haber escaneado todo lo que hay en el mundo me parece perfectamente posible pero no no existe un logro como tal de esa manera bien vamos a tomar oh sigue funcionando mi esfera por allá abajo tomemos nuestras cosas que al parecer no fue tan necesaria tanta precaución pero estuvimos cerca estuvimos cerca de no contarla con ese leviatán el cuchillo en el 2 este en el 3 y quien es voluntario por favor gracias con esto es más que suficiente tenemos ya un poco de comida no quiero demasiada tampoco hay que excederse si no me equivoco el bosque de setas queda justo al noreste al noroeste donde estás noroeste para allá noroeste creo que para acá quedaba el bosque de setas porque cuando estaba buscando la entrada esta al bioma de lava me apareció el bosque de setas pero no le presté demasiada atención en ese momento creí que eran más partes del motor del cyclops simplemente fueron dos y yo pensé que eran tres tenemos el puente tenemos el motor no sé exactamente cuál parte nos hace falta ahorita lo checamos cuando lleguemos al bosque de setas si no encontramos lo que necesitamos ahí nos vamos a ir al este de la isla montañosa como nos mencionó la wiki y aunque dice que hay un por ahí un leviatán custodiando pues aprovechamos y lo escaneamos si no lo hemos escaneado ¿cuántos tipos de leviatán hay? creo que es el leviatán cegador el que acabamos de escanear el leviatán fantasma ay que golpe el leviatán fantasma que ya escaneamos a la versión joven nos falta la versión adulta los mosquitos gigantes ya también los tenemos ah el dragón por supuesto el dragón cuando estuvimos en el bioma de lava no lo escaneamos ¿cómo no? ¿cómo no se me acordé de ello? bueno ahorita que vamos a llevar el cyclops bueno cuando lo construyamos vamos a llevar el cyclops y va a ser una buena oportunidad para poder escanear a ese dragón que de hecho lo quiero hacer ¿qué hay por ahí? ajá sí aquí está el bioma de setas ¿te acuerdas que nos habíamos encontrado hace tiempo un trozo de nave flotando en alguna de estas setas? me encantaría volver a ver ese trozo de nave tú eres una gelarraya ¿no? o algo así te llamabas hay que aprovechar y reparar el simo no quiero que se arriesgue a sufrir alguna lesión irreparable que elarraya no, 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 no por favor ¿a dónde vas? soy un poquito consciente vamos no, no me dice nada árbol zeta lo quiero escanear formas de vida indígena lo sé ¿ves algo por aquí? no se ve nada tirado es un sitio bastante amplio ¿ves alguna cápsula de jugador? siempre es bueno intentar buscar cápsulas del tiempo ah se ve algo sospechoso por ahí es un trozo de sal no me hagas mucho caso por allá hay más sal eso es ¿esto qué es? un huevo de criatura ¿pero de qué criatura estamos hablando? me la voy a llevar ¿de qué criatura estamos hablando? no parece a un huevo de criatura que yo recuerde aquí andan vagando muchas gelarrayas ¿será un huevo de criatura de gelarraya? podría ser no sé no sé no estoy seguro hay mucho esquisto también aquí abajo alguna cápsula del tiempo que me quieran entregar no me enojo me vendría increíble sigo buscando oye ¿qué es esto? ah yo no sabía que existía esto oye esto es nuevo para mí no me acuerdo de este portal ¿en serio? ¿y a dónde me comunicará este? ah no sirve entiendo o al menos no todavía al menos no todavía si no si no se sube este cubo quiere decir que este portal no tiene energía ya quizá cuando lleguemos al final del juego se va a restaurar la energía de esta zona pero mira que escondidito yo la verdad no me acuerdo de esta zona no me acuerdo me ha tomado por sorpresa pues ya viste más o menos dónde queda todo al noreste a partir de la cápsula y a estar investigando ¿qué es? huevo de criatura igual este es de la gelarraya mira son huevos extraños me los voy a llevar estos sí que no los tengo hay que salir por acá mmm yo creo que voy a tener que buscar el trozo de nave flotante que está sobre el bosque de setas sí hay que regresar al simod fragmento de transmisor de energía este ya lo tenemos me suena de que sí sí me acaba de dar titanio oh ahí hay litio creciendo en el suelo ¿y esto qué es? cobre cobre genial oye este no lo había visto fragmento de casco del cyclops dos de tres ya teníamos una parte ah puede que ya también tuviéramos una parte del motor escaneada y por eso solo me contó dos bueno quiere decir que solamente nos falta una sola pieza ouch ouch solo nos falta una sola pieza para desbloquear el casco del cyclops pero al mismo tiempo te digo que quiero encontrar el fragmento este gigante que había encima de uno de estos árboles setas me pregunto si me hará válido también esta cosa esto debe de ser parte del cyclops ¿no? fragmento de casco sí pues por lo que puedo ver ya tenemos el cyclops entero ¿de verdad? simplemente así tenemos torpedos aquí está sí lingote de plastiacero vidrio esmaltado aceite plomo kit de cableado avanzado y ya con esto el cyclops wow pero no me puedo ir todavía necesitamos encontrar ese fragmento de nave gigante que tiene que estar por aquí estaba de hecho en uno en la cima de uno de estos árboles z oh así que están comunicadas las áreas de algas azules ah pues de hecho ya llegué a la entrada del bioma de lava en serio le di la vuelta no me topé con el fragmento de nave que estoy buscando déjame dar otra vuelta más ah ahí está ahí está mira está justo al frente de la baliza que tengo colocada dónde está la baliza ahí está la baliza entrada al bioma de lava y justo enfrente está este trozo enorme de nave el que estábamos buscando te acuerdas que hace tiempo que lo descubrimos no habíamos entrado porque creo que o no llevaba espacio o no traía todavía el cortador láser hay que buscar la entrada vaya odio odio cuando solamente bueno quizá debe estar una otra entrada más por ahí pero de momento sólo está esta vamos a beber un poco de agua porque ya se está notando excelente que tienes para mí aquí dentro ah ya la explore en serio oh pues pensé que que no estaba explorada que me dices hay algo que todavía no haya descubierto no todo ya está listo una puerta oh entiendo entiendo no pues ni modo si ya está explorado no puedo hacer nada más aquí ah mira aquí hay una puerta no había visto esto pero me imagino que esta parte de aquí también ya estará explorada no quiero pensar esto no se puede cortar aquí también sí ya está explorado re triste pues vámonos pensé que no lo había hecho pero ya lo hice pues me ahorra tiempo vámonos vámonos ahora sí a nuestra base para empezar a construir el Cyclops ya aquí en la base vamos a aprovechar y aquí está el otro pez monada te acuerdas que habíamos encontrado dos huevos de pez monada este que dejamos aquí dentro y el otro que sacamos y nos llevamos el otro se perdió tal como te dije en el capítulo pasado no sé qué le sucedió si se lo comió algún leviatán si simplemente le bajaron la vida con el paso del tiempo pero el punto es que ya no existe no lo he visto por ningún lado entonces no sé qué le pasó a ese tipo pero ya no existe mientras tanto vamos a dejar este huevo de criatura y este huevo de criatura desconozco qué tipo de criaturas salga de acá de aquí puedo pensar que quizá es la gelarraya pero este no sé no sé igual oye ahorita que lo estoy viendo puede ser uno de estos tiburones que parece que tienen armadura puede ser no sonó el ruido del agua qué raro bueno ahora lo que yo voy a intentar realizar es el plano del cyclops aquí lo vamos a poner anclado y que me muestre los materiales que voy necesitando tres lingotes de plast y acero no van a ser nada baratos hablando de titanio porque sabes que me van a comer 30 unidades de titanio 2 4 6 8 10 primer lingote de plast y acero segundo y tercero ahora consigamos el vidrio esmaltado que para el vidrio esmaltado se ocupan dientes y pues vidrio pero tengo vidrio tengo uno nada más no 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 ah aquí están los dientes botiquines dientes dientes rubíes sacos de gel aceite vamos a ocupar una gota de aceite goma dientes ocupamos tres porque por cada vidrio esmaltado es un diente de acechador el cuarzo ha de estar aquí abajo entonces si aquí está el cuarzo vamos a necesitar seis unidades de cuarzo para fabricar tres unidades de vidrio esmaltado y aquí lo tenemos primero se hace el vidrio y después el esmaltado uno dos y tres y ahora uno dos y tres para hacer el kit de cableado básico se necesita plata dos unidades de plata para hacer el kit de cableado básico sería este normalito y para el avanzado se requiere dos de oro y un chip de ordenador y el chip de ordenador pide placa de coral oro este también pide oro oro por tres en total tres unidades de oro y dos de cobre tres unidades de oro lo tengo uno dos tres dos de cobre placa de coral creo que está arriba diamantes diamantes la placa de coral debería de estar por aquí saco de gel rubíes hongos profundos placa de coral dos muy bien y ahora hacemos el cable el chip y finalmente el kit y ahora para rematar nos pide tres unidades de plomo justo así y ya tenemos todo para crear el cyclops simplemente bastaba con subir a la superficie verdad con eso bastaba pues vamos porque no solo es crear el cyclops es amueblarlo hay que amueblarlo totalmente si voy bien creo que mi bahía de vehículos portátil estaba acá arriba de momento no la veo o creo que si ahí está será posible creo que es esa cosa de ahí sí ahí está te digo que hay que amueblarlo no solo basta con crear el cyclops y ya está bahía de vehículos portátil cyclops construye un cyclops solo solo de helms debería intentar pilotar este vehículo solo este no va a caer ¿verdad? por su propio peso me saltó el logro de crear el cyclops míralo qué bonito ahora sí esta cosa succiona una cantidad enorme de energía y si hubiera tenido la receta de las baterías verdes no estaría batallando yo ahorita en este momento por ello pero no sé es más déjame ir a buscar ahorita mismo a la wiki para saber ya cómo rayos se crean las baterías verdes porque necesito saberlo antes de entrar al cyclops listo ya me enteré de lo que tenía que hacer y sí los planos estos se consiguen en la qué rayos hago con la receta del vidrio esmaltado ahí anclado quién me la puso ahí los planos de las baterías de iones que son las baterías verdes que te he estado diciendo se consiguen en el castillo de lava que estuvimos en el capítulo pasado pero como no llevábamos tablillas moradas no pudimos traernos la receta pero ahí se consigue uy abordar el cyclops abrir contenedor están muy pequeños los contenedores muy muy pequeños yo me acuerdo que cuando yo construí mi cyclops yo había puesto taquillas pero no me preguntes dónde quizá en todo esto de aquí quizás y quizás también en esto de aquí no sé si se pueda pero yo lo llené de taquillas y no sólo de eso sino que tiene una característica no recuerdo si le podía poner hoy aquí están las células te digo no recuerdo si le podía poner ah cómo se llamaba las purificadoras de agua no me acuerdo si le puedes meter una purificadora de agua pero creo recordar que aquí o acá le puse una maceta para los alimentos una maceta que me daba comida igual y aquí se puede colocar una purificadora de agua pero de que necesitamos una purificadora de agua la necesitamos y probablemente también algún extintor como dice ahí por si nos hacen alguna herida no es bueno llevar el Cyclops cerca de un Leviatán creo que me llegó a pasar que tenía Leviatanes golpeándome pero no recuerdo qué pasaba ahí está la vida del Cyclops ni la enterita de este lado tenemos alternar iluminación encendido apagado oh y esto qué es luces exteriores apagadas así es para pasar en modo sigilo es verdad y que no seas tan detectado por las unidades hostiles y aquí que tenemos base nombre lo quiero más oscuro línea 2 bueno ya nombre del submarino que no se supone que se llama Cyclops vamos a encender de nuevo todas las luces qué es eso que está allá los torpedos lanzador de señuelo y por aquí es sin vehículos anclados abrir pues listo vamos a montarnos motor apagado encender motor baterías al 100% pasar a navegación silenciosa si es que hace mucho ruido activar sistema de cámaras exteriores oh cierto era bastante molesto este sistema usa click para activar la luz de la cámara para cambiar de cámara ah la rueda del ratón y aquí es cierto así localizábamos cualquier ataque de un leviatán por ejemplo si tenemos un leviatán golpeándonos en la parte trasera ya con este sistema de monitoreo de cámaras te dabas cuenta dónde estaba la de para salir lo siento si me estoy acostumbrando a los controles pero es que tenía tiempo de no no enterarme de nada ¿cómo bajo? subo con espacio pero ¿cómo bajo? con la WSD giro con espacio subo no me entero de cómo bajo ya gasté el 5% de las células activar lento no quiero estar yendo tan rápido ¿cómo bajo? ah ya 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 es con la tecla C con la tecla C bajas ¿dónde estaba el modo cámara? acá vamos a bajar a bajar a bajar muévete un poquito hacia la derecha si es que me estoy moviendo hacia la derecha quiero asegurarme de no estar topándome con me pregunto cómo estará girando el Cyclops giramos 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 según yo lo estoy rotando pero quién sabe si realmente esté rotando el Cyclops pero según yo lo estoy rotando bajamos otra vez es un poco confuso y yo creo que aquí pues mira no lo estaba rotando no lo estaba rotando hay que apagar el motor fíjate aquí te das una idea de la bestialidad de energía que ocupa esta cosa me están dando ganas primero de ir por oye pero si ya te apagué el motor cómo eres hay que apagarle las luces pues ahora todo está en rojo uy mira eso mira esto creo que le está pasando rozando a las cosas 80% esto no me hace gracia cómo es posible cómo es posible que gaste tanta energía y no entiendo por qué está en rojo y por cierto dónde se le ponen los módulos al Cyclops aquí módulo de profundidad MK1 todavía no lo tengo creo yo aquí módulo de eficiencia del motor esto lo necesita pero si corriendo bueno tenemos dos opciones le construimos módulo de eficiencia o nos vamos con el nos vamos con el traje prawn únicamente por la receta de las baterías de iones que creo es lo que pienso hacer porque mira voy a tener que crear seis células de energía para esta cosa estas tres más aparte yo creo que voy a tener que poner aquí dos cargadores de baterías de células de energía para que mientras están funcionando tres otras tres se carguen y probablemente necesite esto el sistema ah cierto también necesita un sistema anti incendios porque créeme que es muy muy posible de que esta cosa se puede incendiar y luego no lo puedes controlar aparte el módulo de reactor térmico convierte el calor ambiental en energía esto es maravilloso porque como lo vas a intentar llevar a la zona céntrica de lava se va a estar recargando y por lo tanto no te tienes que preocupar demasiado el sonar si o si lo tienes que tener porque es una estructura tan grande que es difícil de manipular en cuevas y el sonar te ayuda muchísimo para moverte entre ellos el generador de escudo también cuando te ve un leviatán que va a suceder cuando te ve un leviatán te empieza a atacar y pues claramente el escudo te va a disminuir los daños y también está el torpedos o el lanzarreclamos que es un distractor cuando estás recibiendo ataques de un leviatán pues ya lo disparas y te ayuda pues necesitamos muchas cosas no espera ese no módulo de bahía de reparación del cyclos para vehículos atracados en él lo necesitamos lo necesitamos lo necesitamos 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 y necesitamos número de recetas máximas excedido bueno pues yo me voy a encargar de hacer estas recetas si es que tenemos los materiales hay que venir también con suficiente titanio para crear las taquillas para crear la maceta para empezar a plantar las frutas que ese es otro detalle las frutas creo que necesita ser de lo primero que hagamos que tan cercano lo dejé ah pensé que le había pasado rozando pero no lo dejé en un buen punto mira se ve bastante bien hay que hacer las recetas oye 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 mira nada más esto me había regresado acá a nuestra pequeña base del inicio de la serie a llevar a tomar las semillas porque iba a construir las macetas dentro del cyclops me estoy dando cuenta que tengo tablillas moradas tengo tablillas moradas y ya no me acordaba ah bueno poco podíamos hacer porque realmente no me acordaba que nos iba a pedir tablillas moradas en la central enérgica esta que estaba en el fondo fíjate que las semillas de melomármol también pueden servir como alimento pero no te suben tanto el hambre como lo hacen las frutas linterna entonces son mucho mejor utilizar frutas linterna en lugar de semillas de melomármol para plantar dentro del cyclops módulo de eficiencia del motor del cyclops ah entonces ya me había salido un módulo genial entonces podemos cancelar esto me ahorro un chip de ordenador un benceno y una polinealina ah muy bien muy bien módulo de profundidad del cyclops porque no me sorprende que me pidan plastia cero bueno pues entonces ya solo eso te quería mencionar aquí voy a tener que crear una segunda herramienta de reparación porque aquí este módulo la requiere está bien está bien dientes no me quedan verdad ya que estamos aquí pues tomamos las cosas en vivo y en directo placa coral goma voy a ocupar aceite también pero también es cierto que ya tengo allí en la base entonces no es necesario oh si venía por por pescado justamente vamos a tomar estos cuatro cuatro unidades de sal que dice huevo de gelarraya descubierto huevo de tiburón óseo descubierto si le atinamos a las especies listo atrapamos más pececitos más pececitos en nuestras manos uno dos tres cuatro cinco seis siete genial es que siempre es bueno tener comida curada almacenada todos estos pescados que estoy atrapando y estoy curando con sal van a ser almacenados dentro del Cyclops por si nos vemos en la necesidad de que tenemos hambre o cualquier detalle pues comida por lo menos no nos va a hacer falta aunque me mencionaron en unos capítulos atrás que la maquinita esta que da comida si es posible que te dé comida y si ya lo confirmé le tienes que pulsar a los botones que tiene la máquina para que te dé algunas papas fritas y todo eso pero solamente restauran tres de hambre entonces no es que restauren mucho pero aún así te dan muchas bolsas entonces también con una máquina de esas que tengamos con los frutos que llevamos aquí más aparte un poco de comida curada almacenada no vamos a tener ningún problema de supervivencia ya veo acepta seis módulos el Cyclops y si no me equivoco ocupa seis células de energía número máximo de marca sí aquí hay tres y por este lado hay otras tres sí voy a tener que ir al centro de lava otra vez gente o sea no puedo desperdiciar seis células de energía si voy a crear seis células tienen que ser seis células que sean competentes o sea las de guiones las verdes no voy a estar fabricando 18 células y no es broma tendría que fabricar como 18 células para estar medianamente tranquilo mínimo 18 células tal vez quizá el doble 36 toda una taquilla llena de células para estar abasteciendo esta cosa que nada más la mueves un centímetro y ya se acabó la mitad de la energía o sea no podemos hacer eso venía a ver justamente por qué otra cosa podría reemplazar no lo puedo utilizar sin energía en serio solo funciona cuando lo tengo prendido ah pues se acabó la energía ni siquiera lo toqué ni siquiera lo estaba moviendo pero se acabó la energía el tipo acaso lo dejamos con las luces prendidas puede ser que se le hayan acabado las luces la energía se las acabaron las luces fíjate no 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 definitivamente estamos mal con esto pues déjamelo hago a la antigua entonces pues mira así quedaron las taquillas se puede llenar esto de taquillas más aparte es cierto aquí tengo otros dos espacios y estas pocas que están acá pero el hecho de poner tantas taquillas aquí de un lado que incluso creo que si junto más las taquillas podría agregar una extra de este lado recuerda que como el punto de bajar el cyclops hasta la zona de lava es precisamente para saturarlo de materiales como níquel como azufre como cianita titanio litio ya ves que hay rocas grandes pues en bastante cantidad y ese sería el punto de bajar el cyclops hasta allá llenar a tope ya que vamos a aprovechar el viaje y para eso es que hago tantas taquillas que incluso las voy a tener que quitar y volver a acomodar pero eso lo haremos en otro capítulo porque ahorita ya que confirmamos pues la mayor parte de cosas de hecho déjame ver si hombre me dejas pasar gracias antes de irme quiero ver si puedo fabricar unas cuentas sin kit de cableado avanzado necesitamos tres tres kits de cableados avanzados ah y está la gelarraya y el tiburón óseo los nuevos que salieron si supongo se ven bien y creo que estos ahora van a andar flotando aquí en medio gracias a que los otros dos ya abarcaron el punto de abajo el tercer rollo de cobre ahora ya deberíamos poder crear que se necesitaba para esto oro tres piezas de oro más oro todavía pues ya me estoy quedando sin rubí después de que teníamos bastante rubí ya nos quedamos sin rubí primer chip segundo chip y tercer chip por aquí chip de cableado normal el tercero y ahora otras seis unidades de oro wow te digo uno dos tres cuatro cinco seis pero por lo menos le estamos dando uso aquí sería dos tres listo el punto malo es que vamos a succionar mucha energía de aquí de la base pero pues para algo la tenemos ¿no? precisamente la tenemos para que succione energía ¿dónde? déjenme pasar se los agradecería pues yo creo que hay ¿cómo? cargador de células de energía titanio por dos y con esto creo que podremos terminar el episodio de hoy teniendo los tres recargadores de células de energía porque eso es lo que nos va a ayudar a reabastecer totalmente todo lo que este infeliz se agotó y simplemente por por tenerlo aquí estacionado impresionante por tenerlo aquí estacionado bien permíteme llevarme esta ¿cómo rayos la saco? célula de energía ahí le tengo que dar a la X dos tres perfecto ya tenemos las tres primeras enseguida una dos por aquí y tres listo ya tenemos las seis células de energía que por eso mismo hice tres recargadores para aprovechar el tiempo muerto y en lo que regresamos de nuestro viaje toparnos con que las células ya van a estar cargadas en su 100% que sería justamente así empiezas a cargar empiezas a cargar y empiezas a cargar esto es una succión mortal de energía para nuestra base pero es muy necesaria ahora sí como te había dicho es un buen punto para despedir esto en el siguiente capítulo vamos a volver a viajar a los niveles de lava al castillo de lava con la intención de traernos recursos si vemos rubí por el camino lo traemos si vemos titanio por el camino lo traemos ahorita hace falta mucho de todo eso para poder seguir mejorando nuestros cyclops y ya después ahora sí bajar con toda tranquilidad del mundo sin más que decir yo me despido y nos vemos para el siguiente de subnautica entonces hasta luego lo traemos